Mira nomás que cosa tan bella Es Bueno, me voy a hacer aquí un burrito De escarna molida de res Chorizo de cerdo Poquitita papa Y todo mezclado con un delicioso Y exquisito pico de gallo crudo Mira nomás, que cosa tan hermosa Entonces, en una tortilla de harina integral Con este Con un toque de queso crema Híjole, perfectísimo Doctora, ¿es neta Que comes tortilla de harina? Sí, sí, como tortilla de harina Acuérdense que no hay alimento malo Lo que es malo es no Tener claro cuál es tu balance energético Es decir, cuántas calorías Pueden entrar a tu cuerpo y cuántas calorías Están saliendo Cuando tú eso no lo tienes claro Es cuando empiezas a subir mucho de peso A expensas de grasa O cuando empiezas, por ejemplo, a Enflacar, enflacar, enflacar Pero te enflaca todo, hasta las piernas, los brazos Te baja la masa muscular, etc. Entonces acuérdense que lo importante es llegar Al equilibrio Entonces aquí, si se fijan Tenemos proteína Grasa Carbohidrato Y tenemos las maravillosas Vitaminas y minerales Que contienen Las verduras ¿Ok? Entonces A disfrutar se ha dicho Ya me voy Que estén muy bien Bye Bye